¿Estás seguro de que era aquí? Naturalmente, claro. Segurísimo. Yo me oriento muy bien. Pero ahora estoy totalmente desorientado. Aquí hay moscardones del tamaño de una olla express. ¡Qué moscardones, moscardones! ¡Mire, mire, un avión! ¡Mire, mire! Anda. Pues por la hora que es. Debe ser uno del puente aéreo de Barcelona. No, hombre, no. Un avión dirigido por radio. Algún chaval que está jugando por ahí cerca. Vamos a poner la escalerilla. ¡Mire! Anda, trae un papel. ¿Qué dice? A ver. El señor del campo y su acompañante continúan en la caravana que va dentro de un camión camino de la frontera francesa. Y firma el tío Sam. ¿Tiene usted algún tío que se llame Sam? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. Bueno, pues no perdamos tiempo. ¿Pero a dónde vamos? Usted a por su dinero, yo a por mi novio. Ah, pero tiene usted novio. No sabía. Pero sí, pero terminé con él hace tiempo. Pero no me lío, hombre. No me lío, venga. Nos hemos detenido. Si aparece un pobre portugués por la ventanilla, es que hemos cogido un semáforo en rojo. ¿Tendrá balas esto? A ver. Estamos en un almacén. Viene alguien. ¿Cómo se mueve esto? Dispararé a barullo y alguna les dará. Pues mire usted que... ¡Anda! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Oiga! Que se... Oiga, que somos nosotros. A ver, si yo no tenía que haber ido al aeropuerto. Tenía que haber ido a cambiar la bombona del butano. Sí que está guillado ese. Podían haberme gritado. ¡Somos nosotros! ¿Y nosotros que sabíamos que nosotros éramos nosotros? Claro. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Ah, se lo voy a explicar. Nos ha venido dando instrucciones un avioncito que ha aterrizado y venía con el papelito este. Ha aterrizado. Y el papelito... ¡Espera! ¿A usted quién le ha traído hasta aquí? ¿Y la chica que estaba con usted? Primero. Cuando nos quedamos solos, se empeñó en acostarse conmigo. ¡Hala, hala! También esta. Pero qué imaginación, ¿eh? A este paso va a acabar diciéndonos que le ha querido violar la pequeña Lulu. Oiga, que es verdad. También la pequeña Lulu. ¡No, pero ve! ¡Santo cielo en las dos Españas! ¡No, en las dos Alemanias! Y eso, claro, les cae fatal a los americanos. ¡Y los rusos están que trinan! Y por eso me quieren hacer a mí la autopsia. Le ha debido pegar al whisky de pelotas este. ¡Que no! ¡Que es así! ¡Que me lo ha dicho ella! ¡Ella! ¡Pero es ella! ¿Dónde está? ¡La alemana! ¡Ay! ¡Que no es alemana! ¡Es espía! Y habla con el Rigan por la tele cuando le da la gana. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que se ha fumado un canuto y lleva un flipado de narices. ¡Que se lo explique ella! ¡Pero qué ella, tonto! ¡Ahí! ¡Explíqueselo, espía! ¡Espía! ¡Espía! Es que, aunque me he acostado con ella, no sé su nombre. Por eso le llamo espía. ¡Pero si no hay nadie! Que sí, hombre. Ya verá. ¡Espía! Pero si estaba aquí y se ha venido conmigo. ¡Espía! Bueno, yo tengo que hablar con el señor de Palencia porque no sabe que su hija se va a casar con un hombre que está completamente tonto. ¡Ja, ja, ja! ¡Este señor tiene razón! ¡Usted es tonto! ¡Vencio resistir en Schiezenfier! ¿Qué ha dicho? No sé, no sé. ¿Qué ha dicho? Que elastis blaus, tanking, se esmuyen. ¡Pero yo qué coño sé! ¡Ay, qué vienen, qué vienen, qué vienen! Cuidado, ese spray contiene cloroformo. ¡Y contengamos la respiración! ¡Venga, deprisa! ¡No, no puedo más! ¡Aguante, poco! ¡Cuánto lo suelten su neumático! Pues a nosotros nos han puesto los dientes largos con unos coches lujosos y unas oficinas maravillosas. Y nos han dado salmón, ostras y caviar. Pues a mí eso me hubiese venido muy bien, ya ve. Oiga, ¿y con qué han querido sobornarle a usted? No me lo diga. Le ha querido violar una hermosa mujer. ¿A que sí? No, no. ¿No? ¿Ah, no? No, una no. Cuatro. Bueno, es que usted tiene carné de tonto. Ya sabía yo que no se lo iba a creer. Se trata de un banco de tres plazas al que ustedes serán convenientemente atados. ¿Ven esos agujeros que tiene el asiento? Miren lo que sale por ellos. ¡Qué burrada se me está ocurriendo! Figúrese que he pensado que nos iban a sentar ahí a los tres. Pues la verdad, sí. Ay, ¿eh? Oye, pero qué mala leche tiene el chivo este. Después de la noche erótica que según usted ha pasado, esto... con lo macho que yo he sido siempre. Claro que esos hierros asesinos solo saldrán si ustedes quieren. Ah, pues con no querer, ¿verdad? ¡Sentadlos ahí! No, 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 si estamos bien de pie, no se molestes, estamos bien a gusto. Yo me estaría de pie años seguidos. ¿Y pensar que yo me metí en esto del taxi porque se pasaba uno la vida sentado? Aquí hay doce botones, seis para cada mano. Uno de los doce botones libera estos cepos. Y ustedes, con las manos libres, podrán desatarse del banco. Agáralo bien. Pero otro de los doce botones, al pulsarlo, dispara los hierros. Este rojo, al pulsarlo, nos llama. Eso quiere decir que están dispuestos a confesar donde ocultan el microfilme. Nosotros venimos, nos lo dicen, les liberamos y en paz. Pero para no hacernos perder el tiempo, después de pulsar el botón rojo, a los tres minutos se disparan los aserros. De este modo, no se atreverán a llamarnos si no están dispuestos a decir la verdad. Oiga, ¿y qué botón hay que tocar para que salga el chollo? Ah, ¿está claro? Sí, lo que está claro es que ustedes los espías tienen una mala uva que... No, que le echamos imaginación al asunto. Vámonos. Ah, pues no tocan ningún botón y en paz, ¿verdad? Se me olvidaba. No les he dicho para qué es el reloj. Eso es un desperdador. Para que no nos durmamos. Ah, otra putada, seguro, seguro. Sí, sí lo es. Si después de cinco minutos ustedes no han tomado una decisión, el reloj dispara los hierros automáticamente. Ya lo decía yo. Es muy agradable este muchacho. Es que si no hubiese reloj, podrían ustedes pasarse la vida ahí sentados. Sería aburrido y dentro de unos años habría aquí tres esqueletos. Hay que hacer algo. Solo tenemos cinco minutos. ¿Y qué botón pulsamos? ¿Qué maldad? Uno. Si de todo el modo dentro de cinco minutos nos van a dar a los tres por el... Sí. Un momento, un momento. No perdamos la calma. Hay que intentarlo. ¿Quién aprieta el primer botón? Pues yo mismo, ya que estoy aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Este. Nada, no ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada. ¿Y a ustedes? A mí, a mí, a mí, a mí nada. Ni a mí, pero me he pegado un susto de muerte. Ahora yo, ¿cuál de ellos toco? El que quiera, ¿qué más da? No, hombre, ¿qué más da? No, ya no, eso no. Sí, ¿qué más da? Si no sabemos cuál es el que nos libera y cuál es el que nos talabra. Pulse el que le da la gana. Pero con cuidado, con el dedito, no vaya a meter toda la manaza. Sí, padre mía. Vale, vale. Puchillito, navajita, pan caliente, dieciocho, diecinueve y veinte. Ahí está. Oiga, yo noto unos repelucos por la espalda. Yo los noto mucho más abajo. Yo ya no noto nada. Tengo las nalgas dormidas. Esos tíos lo que son, son unos hijos de... Sí, oye, 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 oye. Probaré. Yo ahora. Madre mía. Oiga, esto es como la culeta rusa. ¿Cómo? No, no, no. Son ruleta, ruleta. No, culeta, culeta, culeta. Yo sé por qué lo digo. Culeta. Ah, sí, claro. Bueno, le doy, ¿eh? Me voy a acordar del viaje del aeropuerto hasta que me muera. Claro que a lo mejor solo tengo que acordarme tres minutos de nada porque vamos. Bueno, hay que seguir, ¿no? No, no, no. Así a traición no, ¿eh? Avise, porque me he pegado un susto de muerte. Hombre, yo me he notado el hierro hasta en el ombligo. Y que quedan dos minutos nada más, hombre. Para mí no me queda más que una y la voy a pulsar. Pero, suavecito, ¿eh? Ya estoy aquí. No, podemos levantarlo. Es que hay un botón, hay un botón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállense! Por favor, suéltanos. Van a salir de los asientos unos hierros que nos van a taladrar. ¿Qué les van a taladrar? ¡El culo! 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 ¡El culo!